La reunión de la Federación de Municipalidades del Sur en Río Claro servirá para que la promotora de comercio exterior se reúna con los representantes de los ayuntamientos. Esto es parte de los acercamientos y el apoyo que busca para los dos proyectos que presentó la promotora que tiene que ver con la labor fílmica y la zona con aroma de mujer. Vamos a mantener con la Federación de Alcaldes una reunión para volverles a explicar y contar cómo va el proyecto, cómo estamos haciendo con todas las alcaldías para llevar a cabo el proceso de tener la ventanilla única, de cómo ellos tienen que integrarse y participar de esto, de qué se trata también, porque algunos de ellos no pudieron estar presentes en el lanzamiento, pero sí, ya vamos a concretar esa reunión. Durante las últimas semanas, estos proyectos caminan con paso firme y ya fueron presentados ante otras organizaciones para que conozcan lo que se hace y cómo pueden ayudar. Ante el Mideplan, ante el sector agropecuario, ante muchas instancias, hemos venido comunicando y explicando de qué se trata el proyecto, para que quede también insertado en los programas y en todos los proyectos que se tienen a nivel regional, para que sea de carácter regional. Recordemos que sí, si bien es cierto, es un proyecto que ha venido impulsando Procomer y que hemos venido queriendo desarrollar para la región Brunca, es un proyecto que nos compete a todos, no es un proyecto que es de Procomer, porque Procomer por sí solo no saldría adelante. En Procomer se sienten satisfechos, pues el apoyo hasta el momento es muy importante. Gracias a Dios hemos tenido una gran aceptación, este es un proyecto de la región Brunca. Estamos hablando de dos proyectos de impacto regional, uno que es el Fion-Fion-Lison o la zona amigable con afirmación, y el otro que es tierra con esencia de mujer, que lo estamos haciendo en fases, pero que también vamos a ir a contar el proyecto ante todos los alcaldes de la zona sur. ¿Por qué? Porque vamos por fase 1, Pérez Celedón, muy posiblemente vamos en algún orden, digamos tal vez Zambito, Buenos Aires, Zambito, Corredores y damos toda la vuelta. En cuanto a la zona con aroma de mujer, se tiene claro lo que se busca con este proyecto que favorece a las mujeres de esta región. Arrollar una cartera de productos que nos posicione a nivel internacional como un sitio de productos diferenciados, de alto valor, con gran valor nutricional, y que vaya orientado hacia productos más exóticos, como plantas medicinales, como superfoods o frutas exóticas, o algunos elementos diferenciadores en todo lo que hacemos. Y por eso queremos en unos cuantos años posicionar a la región de esa manera. La reunión está pactada para este viernes 7 de diciembre.